Candela Petrano, una gran actriz que le ponía piel, corazón y dolor a Ana. La verdad que la escuchaba y me vuelvo a angustiar. Pero bueno, quiero ver cómo lo vivió ella. Candela, buenas tardes. Acá Nilda Sarri. ¿Cómo estás? Hola, Nilda. ¿Cómo estás? Bien. Por Dios, cómo sufrí ayer con el capítulo que estaba sola, tu personaje. Ay, Dios. Qué manera de sufrir. Sí, Crozer. Les decía que estoy almorzando con él y me pongo a leer las escenas y es muy angustiante. Tengo que dejar de comer. Es muy feo lo que me están haciendo. Te están haciendo sufrir mucho porque la verdad que lo que escuchábamos recién, que es cuando llamabas a tu familia, va, llamabas a Ana, tu personaje, llamabas a tu familia. Después, ayer fue todo el momento del parto sola. Todo el parto, sí. Y pensaba, ¿cómo te preparás para una escena tan tremenda donde no hay otro actor que te dé un pie, que te ayude, que te contenga y tuviste que entrar en esa escena? ¿Cómo fue grabar un momento tan íntimo para una mujer y tan doloroso? Mirá, fue un momento muy especial porque estábamos, como todo el equipo, compenetrados en ese momento que sabíamos, viste, que era un momento de mucha concentración. Estábamos grabando con un bebé, además, con lo que eso significa. Así que había como una atención, atención sobre todo de todo el equipo que estaba bueno para trabajar. Y desde mi parte era, sí, era un momento que estaba esperando hace mucho tiempo, porque imagínate que mi personaje empieza a embarazar. Claro. Sabía que en algún momento se me venía el parto, salvo que se muriera antes, pero sabía que se me venía. Y traté de ver varias películas y ver imágenes y charlar mucho con mis compañeros. Bueno, charlé con mi mamá y Fernán Mirás me dijo algo muy copado en su momento, que me dijo como confía mucho en el instinto maternal, viste, que de las mujeres de antes, imagínate, cuando no veían por YouTube cómo era un parto, la mujer paría sin saber cómo era, viste. Y es medio lo que me estaba pasando a mí, que yo nunca tuve un parto en mi vida. Claro, la soledad total. Y tampoco se hablaba tanto y pensaba, ¿y tu mamá qué te dijo? Porque, digamos, es como fuerte. No, mi mamá. Claro. Sí, sí, estaba re emocionada mi mamá. En el grupito familiar se charlaba mucho y, no, estuvo re lindo. La verdad que estoy recibiendo mensajes amorosos y estoy muy contenta. Estoy muy contenta, sobre todo. La verdad, emocionaba, porque, a ver, para el que no lo vio, igualmente lo puede buscar, después de todo el dolor que atraviesa Ana, en esa especie de bañadera, que uno piensa, digamos, temiamos por tu vida, por la vida del personaje, hasta termina con una sonrisa cuando ve al bebé, ¿no es cierto? Es que eso lo charlábamos mucho y decíamos como, en ese momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de agotamiento, tener el bebé es el momento más feliz del mundo, cuando estés en la situación en la que estés. Claro. Según me decían ahí todos, ¿viste? Nuestro director Sebastián Pivoto, que se encargó sobre todo de remarcar eso, me decía, como cuando lo tengas al bebé que se te vea feliz. Claro. Como desde, porque ya se acabó todo, ¿viste? Todo el agotamiento. Así que estuvo lindo en ese momento. Sí, yo creo que, no sé, vos me dirás, pero deben ser ese tipo de escenas que marcan, de alguna forma, la carrera de decir, bueno, esta escena me la guardo, quedó, ¿no? Ay, ojalá, qué bueno, ojalá, la verdad es que, sí, tenía muchas ganas de hacerlo, y ya había hecho un parte en otra novela, pero sí, esta fue muy especial, fue muy especial y muy lindo contado, y además, porque el personaje viene sufriendo desde que empezó la novela. No se hace sufrir a todos, Ana, porque no se da cuenta de todo lo que le pasa. No se da cuenta, sí, sí, sí. ¿Qué te pasa a vos cuando te llega un porcentaje? Yo me acuerdo de que habíamos hablado cuando estabas en Cuéntame Cómo Pasó, pero en esa era más de avanzada tu personaje. Pero acá es como que no quiere, digamos, va en contra de lo que le dice la hermana, como que es más conservadora en todas sus miradas. Es una mujer de esa época. Claro. Digamos, no tiene ni un toque feminista para nada, ninguna visión, al contrario, esa feliz de ser esa mujer que espera que el hombre la saque del lugar donde nació, ¿viste? Sí, sí. Y encima se topa con todos los hombres que la hacen sufrir, que un hombre que le promete una vida juntos, que se van a casar, por eso se entrega al amor y resulta que ese hombre está casado y tiene una familia, como que no le sale una, pobre, y sí, es una víctima de todo el patriarcado en ese momento, sobre todo, y de su vida. Es fuerte lo que decís, es verdad, es una víctima, más que todo. Digo, ¿cómo? No te quiero que me déle antes, pero digo, lo decíamos al principio acá del programa, y digo, cada una de las historias que van apareciendo en Argentina, Tierra de Amor y Venganza van cobrando cada vez más fuerza, porque tu personaje empezó, primero ocultando el embarazo y demás, y ahora ya con trauma engañada, ahora el bebé que no se sabe qué va a pasar. Digo, ¿les falta? ¿Cómo viene, Ana, en sufrimiento? ¿En escala o se va a tricalizar? No, va increciendo, va increciendo el sufrimiento, lamento. No, durísimo, durísimo todo lo que se viene, y bueno, sí, imagínate, ¿no? Imagínate, solo te digo eso. No, no, acá estamos haciendo especulaciones con el bebé. Claro. No me podés decir nada, ¿no? No, no, no. No te voy a decir nada, estás loca. Nada, 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 nada. Dios. Quiero que lo vean. Estamos viéndola. ¿Y cómo es el tema con trauma? Porque todo el mundo habla, que dice que grabar con Fernández Mirás es como muy buen compañero, pero yo veo como que en él hay una maldad que no para, el personaje de él. Ay, como hacen una muy buena dupla actual. Es tan espectacular, es tan buen actor, que se hace, es tan verdadero y es tan genial lo que hace con ese personaje, porque si bien es un hijo de puta, vamos a hablarlo así. Hace esa cosa que empatizás y hasta que lo crees, es muy genial lo que hace. Así que estamos, para mí es un aprendizaje continuo laburar con él y él como compañero es nada, es lo más. Así que estuvo buenísimo. La experiencia de trabajar con él es bárbara. Y que en el momento que te dieron a vos, te convocaron para la ficción, obviamente sabíamos que era una ficción de época y demás, cuando te entraste que ya tu personaje iba a estar con un embarazo, ¿qué te pasó? No, obviamente percibí un poco el drama que se venía, pero me fue sorprendiendo todo el tiempo, nunca pasaba lo que yo creía que iba a pasar, como que era terrible. Cada vez era peor y nada, sí, sabía que era un drama, sabía que estaba el tema del aborto en un momento, al principio de la serie, pero no sabía todo lo que venía de ahí. Algo que estábamos también charlando acá en el programa es que esta ficción, lamentablemente es la única argentina que tenemos ahora al aire, se está jugando a contar historias un poco hasta más, no digo crueles, pero mucho más en carne viva que otras ficciones de Polka, por ejemplo. No sé si ustedes lo sienten, los actores como que están contando historias realmente con un dramatismo más fuerte. ¿Lo charlan ustedes o no? ¿O les parece que es igual que otras? No, no, lo resentimos. Imagínate que cada vez que vienen los capítulos los leemos y lo que pasa es que vas a grabar todos los días con un conflicto diferente, que eso está buenísimo. Como actores estamos todos reagradecidos porque los autores hacen magia, ¿viste? Entonces, ya vamos por el capítulo casi 100 grabando y siguen saliendo situaciones nuevas y conflictos nuevos y esto que vos decís, como todo con un nivel de profundidad que está buenísimo de contar. Sí, y lo charlábamos también la otra vez, creo que salió cuando hablamos con Gonzalo Heredia, que nos dice que va a haber como una especie de salto en el tiempo, digamos de un año o dos años, una cosa así nos adelantaba, pero también veíamos que era una ficción de época que se tocaban muchos temas actuales, el tema del feminismo, el tema obviamente del aborto, la trata de personas, digo, está atravesada la tira por problemáticas actuales. Sí, es que tiene esa magia para mí la novela, que estás contando algo antiguo, porque digamos es del 40, casi el 40, entonces te das cuenta que hay un montón de cosas que son tan actuales y que son problemáticas que siguen estando hoy en día, que me parece que eso es lo interesante también, cómo uno va comparando y sí, está buenísima la novela, yo estoy muy fan. Y te vas leyendo los capítulos y te preguntan, ¿en la calle qué te dicen? ¿Te dicen algo o te dicen, Ana, dale bola? Me han gritado mucho, dale bola a Córdoba. Sí, yo estaba por gritarme. Es como lo que siempre me dicen. ¿Para cuándo? Sí, mal. Y después de nada, sí, sí, bueno, y ahora por esta situación. Sí, el dale bola a Córdoba creo que es, vamos a ponernos una remera que diga, Ana, dale bola a Córdoba, por favor, te pido, claro. Creemos un hashtag. Totalmente, totalmente, así parás de sufrir un poco. Bueno, la verdad me pone muy contenta. ¿Le dan bolilla al rating? ¿Ustedes están pendientes ahí o ya están grabando tan adelante que ya no se puede o no se puede? Tenemos un compañero que es Gastón Cochiarale, que es el fanático del rating y que nos hace saber a todos, todos los días cuánto medimos y que lo manda el grupo que tenemos entre todos, así que bueno, medio que por eso me entero, claro. Pero está bueno, está bueno que suceda porque la verdad que es una apuesta grande, nos gustaría que haya mucha más ficción, obviamente, en nuestra televisión, pero que le vaya bien a Argentina, Tierra de Mora y Venganza, creo que es, de alguna manera, en la industria creo que se tiene que vivir como una patriada, me parece. Totalmente, totalmente. Está bueno que todos los colegas, cada vez que me los cruzo, siempre dicen algo con respecto a la novela. Están todos muy contentos y creo, es eso, que nos da como una, hay como una luz al final del puente para los actores de decir como, que bueno, que estos productos buenos y de calidad existen en nuestro país y los productores siguen apostando y la gente los sigue consumiendo, así que está buenísimo. Y que se puede trabajar bien y con tiempo y todo eso. Bueno, la última que te hago, de 1 a 10, ¿qué chances tienes Córdoba? Decir, ¿no? Yo te diría... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Les mando un beso grande. Un beso grande para vos y vamos a estar hablando más adelante seguro. Un beso grande. Dale, un besito. Bueno, ahí la escuchamos, a Candela Verano, que le puso piel, dolor, como bien decía, al personaje de Ana.